hola gente youtube y estamos aquí comentando en el nuevo juego que se llama suicide mouse punto xd volvemos al xd como en sonic y ha vuelto también lo el monito como en sonic y ahora sí con caras y todos y con pues sí con reacción y comenzamos de este juego se basó de la creepy pasta de suicide mouse y a ver qué onda dijo y goto slip bueno de todos modos en la descripción les dejaré el link para que lo juegue comenzamos ok no hay nada qué pedo es una cuerda una soga bueno qué raro está esto luego la música es aterradora a caray tengo que ir ahí a ver ya se acabó el camino tal vez sea para el otro lado que sea música en serio pero no pasó nada hay cabrón me pregunto quién quiere estos juegos en serio qué imaginación tiene qué pedo pues no hay nada aún qué pasará si pico la barra paseadora a cabrón a cabrón a ver ahora la música cambió sólo porque piqué la barra paseadora sigamos cómo saldo aquí no, 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 no ah, mierda, mierda una cara ok bueno vamos a continuar el juego esto es muy raro muy raro muy raro muy raro juego a cabrón eeeh eeeh ay que mierda mierda no mames a ver o sea que cada vez que pico la barra paseadora pasa una secuencia o algo a ver aquí qué pasaría no pasa nada aquí bueno sigamos a ver aquí no pasa nada tampoco aquí bueno aquí ya supimos qué pasa qué onda ah caray qué pedo wow este juego está cada vez más espeluznante volví a caer qué hago no sé qué hacer ah ok 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 ya entendí ya entendí ya entendí bueno sigamos ay cabrón cabrón mierda 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 volvió Sonic volvió Sonic mierda ay no mames no mames no mames no mames qué onda aquí Mickey estás flotando mierda la música está peor ahora jam miren a Mickey ay cabrón 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 mierda 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 pero qué voy a hacer aquí ahora si me caigo el fuego pierdo ya perdí mierda ah no mames bueno ya hemos sabido cómo llegar hasta allá vamos a intentarlo otra vez mierda está igual de perturbador que el de Suicide Mouse otra vez ok por cierto muchas gracias por el apoyo que me dieron en el Sonic.exe muchísimas gracias ojalá pueda contar con su apoyo en este video ok sigamos y pues saldo aquí Mickey sí qué pasa si me caigo ah no mames bueno vamos a seguir intentando quedan cuatro minutos de grabación creo y vamos a seguir intentando a ver mierda este juego me lo recomendaron me lo recomendaron bastante y pues la neta está muy perturbador el juego muy perturbador ay mierda mierda era Taze Doll no mames no mames ah cabrón ay mierda 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 ¿Eh? ¿Eh? Pinche Mickey Pinche Mickey Pero ¿Qué onda aquí, güey? Ah, cabrón Ey, Mickey Mickey Se trabó Se trabó esto Se trabó ¿Pero por qué? ¿Qué pedo? No sé qué onda, pero se ha trabado esto ¡Ay, mierda, mierda! No, 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 no ¡Mierda! ¡Me cagué! Yo pensé que se había trabado esto Y no No, 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 no Come, salgo de aquí No puedo salirme Mierda Puta madre Ya, ya, ya Ya, ya valí madre Aquí, ya Ah, cabrón ¿Y luego? Ok 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 ¿Qué pasa aquí? Ah, es otra entrada Wow Ah, cabrón ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mierda Creo que esto no va a ser parte 2 Creo que esto lo voy a hacer como continuación Del De la parte 1 Mierda, mierda ¡Ay, cabrón! Mierda, 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 mierda ¡Ay, mierda, mierda! ¡Ay, la mierda, mierda! ¡Ay, güey! Tenía los audífonos Hasta arriba Mierda Bueno, ¿saben qué? Hasta aquí el video Suscríbanse De la manita arriba Joderitos Y le dejo En el link En la descripción Le dejo link Para que lo jueguen Lo disfruten Como yo lo disfruté Aunque la verdad no Y como dije en el video De Sonic.exe No se lo recomiendo A menores de 15 años O menores de 10 años mejor Sí Menores de 10 años No se lo recomiendo Y más Se llaman a Mickey Y bueno chicos Hasta aquí el video Suscríbanse Manita arriba Favoritos Apoyen mi canal de covers Pregúntenme lo que quieran AX Que ya pronto se hará El video de preguntas Y Hasta luego